ya venimos al aeropuerto no manches de la mañana andábamos de que agarre esto es que no se te olvide aquello supuestamente nos íbamos a venir a las 6 de la mañana y son las 6.40 porque tenemos que dejar nuestro carro en el aeropuerto por los días que nos debíamos a quedar allí que son unas semanas, son 7 días lo bueno que ya tenemos los boletos de... osea el ticket para dejar ahí el carro guau el aeropuerto y los niños se despertaron a las 6 de la mañana tempranito listos? corre 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 es la primera vez que nos estacionamos así lejos donde agarras el tren para llegar a la terminal y no encontrábamos aparte de que ya venimos tarde corre 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 yo gané el tren es el tren es el tren es el tren mira como nos tocó el avión es vacío casi es vacío ok, ahorita cuando despegue el avión para que te ayude con tus oídos ok no 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 El primer hotel donde nos vamos a quedar se llama el Thompson Y ahí vamos a estar por casi 5 y el resto de la semana Nos vamos a quedar en la casa que nos quedamos el año pasado Y en Playa Las Gantas, ahorita vamos a ir a Playa La Ropa Vamos a ir con el Jien, Jien, hazle un pincel, ¿sabes? Pincel Pincel Ya nos vamos al puerto, ya está listo, está bien relajante la propiedad Tienen la cancha de tenis Ok, esta es una de las piscinas Nuestro cuarto nos tocó arriba Oh yeah, ve ese dos aquí es Wow, wow What? Just sit at this beach, you can actually like, like, sit down Oh, you guys ready? Come on in Oh, casa? Acá Tiene una alberca Ay, qué chido So cool Aquí se la van a vivir los niños ¡Suscríbete al canal! ¡Ay qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Cheers everybody! ¡Cheers! 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 ¡For a family vacation! ¡Cheers! ¿Qué comes? ¡Esta! ¿Qué es? ¡Cheers! 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 ¡Mami! ¡I just wanted to stay in there! ¿What? ¡Oh my! ¡Vean esta torre! ¡Salud mami! ¿Super? No, I had to try it ¡Let it go! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Se acabó! ¡No más! ¡No! Mira, ya se fueron tus hermanos ¿Se acabó? Mira, mira ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo estás? Ya no sé cuánto está hermoso el atardecer ¡Llegó el agua! ¡Llegó el agua! Nos vinimos a comer nuestra cena aquí en la terraza ¡Oh Dios mío! ¡Vean esta vista! Estoy enamorada Y luego el clima perfecto con las olas del mar ya bien bañaditos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bello! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ir a visitar el otro lado del hotel Quiero hacer paddle boarding Oh, deberíamos de jugar a esto ahorita ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se hace? ¿Sabes cómo se hace? ¿Sabes cómo se hace? ¿Estás jugando? Sí, jugando Sí, jugando ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tienen juegos de sand ¡Oh Dios mío! Tienen! Ahí vamos a comprar de la arena y aquí tienen Yo digo que los niños que dejan los guardan para que los otros niños los usen Vamos a ir a desayunar al otro restaurante que está acá Sí, este es otro cuarto bien relajante, mira eso está padre porque tiene como la cascadita que se escucha la fuente que viene esta es entre las dos Sí ¡Esto es muy bueno! ¡Esto es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¿Está bien? ¡Eso es bueno! ¿Pueden caber los dos? ¡Eso es bueno! 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 y luego se fue el ¡Wow! ¡Que es un gran historia! ¿Puedo decir una historia? ¿Y? Cuando se fue la princesa y se fue capturado por el maldito dragon Gio y luego porque estaba llenando fuego y ella le puso un botón que hizo ella a un botón y luego se fue fuera sin y después se fue la princesa ¡Dale! Una vez en que se fue la princesa y se fue la princesa Cinderella y una botón y ella le puso a un gran y ella le puso y la botón y la botón y la botón y luego se fue la pequeña y luego se fue la princesa y luego ¡Suscríbete al botón y转a a un ninja! ¡Es un borde! ¡Es un borde! ¡Suscríbete al high! ¿Estás jugando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se lo han llevado jugando en la alberca O sea, toda la mañana estuvimos a comer desayuno Y después de ahí nomás estuvimos así en la playa Relajándonos, escuchando música Llevan, ahorita está dormido en el cuarto Llevan dos horas Gael y Elia divirtiéndose Yo también ya me metí Justin también, a gusto Ay no, me encantó este lugar O sea, para venir así Ya sea con pareja o con familia Y aparte todos estos floreys de ahí O sea, los juguetes de la arena ahí están Tienen kayak, tienen paddleboard Y estos floreys ahí siempre los piden en la alberca Ya se despertó aquí Están tratando de convencer que se meta al unicornio Porque es el único de bebés que tienen O sea, con lo de abajo así para que no se caigan Y no quiere, quiere los grandes ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sí? ¿Te quieres subir con el? Aquí, mira ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira aquí! ¡Luncht time! ¡Mira aquí! ¡Ay no! ¡Mira aquí! ¿Qué te vas a hacer? We're playing Gravitude Gravitude? No, Gravitude Oh, Gravitude Oh my goodness Because we love Gravitude ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Es increíble Es increíble Es increíble Hoy tienen un menú especial que se llama Noche de Paella Entonces son puras paellas Vamos a pagar como una... Vamos a pagar cada... O sea, por persona Pero te dan cuatro... ¿Cómo se dice? Cuatro... Four... Courses? No sé cómo se dice en español Pero te dan así que... La paella para compartir con dos personas Te traen postre Así que estoy emocionada Pero lo bueno es que... Qué buena onda son Le dijimos... La neta, los niños no les gusta la paella mucho que digamos Entonces nos trajeron pasta para ellos Que quedó perfecto porque les encantó Los niños ya terminaron toda su comida y ya están jugando Nosotros aquí disfrutando de nuestros... Nuestros platillos, nuestras bebidas Mezcalita de tamarindo está muy buena y esta de mango también Están buscando los tesoros que le puso Gael Tresor Tresor ¿Qué es eso? ¿Es eso una caja de oro? Una caja de oro ¡Qué hermoso hermoso! ¡Qué hermoso hermoso! Ya está bien llenos Nos comimos toda la paella Y sigue... Sigue el postre ¿Te gusta cómo canta? ¿Es verdad? calm. Choicato Muy bien Cancate A la vista ¿Siguiente? Qué hermoso hermoso! Chamo Hiihihi ¡Vuveu Buenos días ¿Cuál No, 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 no No, 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 no Elia está cantando y Giela está grabando. Le encanta cantar esta canción. Elia está más tranquila el agua el día de hoy no hay nada de viento lo que a lo mejor significa que va a estar bien caliente hoy porque ayer se estaba haciendo viento y yo quería hacer paddleboarding pero ya se están poniendo más fuerte las olas y aparte no está el muchacho del paddleboarding. No está aquí afuera, pero sí quiero irme. Vean que tranquilito está el mar. Allá andan unas personas del paddleboarding entonces yo creo que ellos lo ganaron primero. Ay qué rico. Apenas vamos a ir a desayunar. Más al rato vamos a ir a buscar conchas. Venimos otra vez aquí a este restaurante del hotel. Tienen dos pero este es el que tienen, o sea que hay más personas y el que se ve más abierto. Tiene buena vibra, tiene buena música, tiene buena comida. ¿Qué mi amor? Está jugando tu papá. Es que les está diciendo a Justin que estas cosas que son un poco de chango. Y él se las estaba creyendo. Tarantula. Ok, ¿cómo vamos a parar? ¿Qué están comiendo? Le encantaron los frijoles aquí. Estos frijoles están deliciosos. Ayer no los quise probar y ahorita a Elia le encantaron los frijoles. ¿Cómo están los frijoles, Elia? ¿Están ricos? Sí. ¿Quieres mezclar juntos? ¡Mixle! ¡Mixle! ¡Y huevo con huevito! Las chilaquiles están deliciosos. Otra vez agarre los guisos. Buena idea pedirle a los niños primero el desayuno porque ellos ya terminaron. Y están allá jugando con los otros niños. ¡Mixle! 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 ¿Estás bien para la primera vez? ¡Mixle! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre comiendo 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 ¿Quieres probar otra vez? ¿Quieres probar otra vez? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar otra vez? 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 Ya, nos vamos al cuarto. Ya no aguanta Gia en el sueño. ¡Qué ronzo! ¿Estás listo para las gatas? ¿Estás listo para las gatas? Y los niños no saben. En este viaje invitamos a mis papás. Entonces los niños todavía no saben. Creo que sí les dije, pero se les olvidó. Gael sí, pero Gia y Elia no. Que van a pasar por nosotros. Y van a estar mis papás en el carro. Porque van a pasar por ellos al aeropuerto. Y luego por nosotros. Y de ahí nos van a llevar a la marina. Porque para llegar a la casa tenemos que agarrar un barquito. Y de ahí nos llevan directamente a la casa. Pero estamos bien emocionados para esta segunda parte del viaje con mis papás. Ya empacamos todo. Justin llevó las maletas a la oficina enfrente, al lobby. Y nos quedamos nosotros aquí en la alberca. Nomás estamos mensajeando con mi mamá de que ¿dónde estás? Ya vienen. Y así te lo dijo que ya despegó. Porque ya tuvo que conectar. Hizo conexión de Hermosillo a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México para acá. Ok. Y ahorita estamos tratando. Traté de dormir allí en el cuarto y no quiso. Y ahorita le puse el teléfono aquí. Espero se quede por lo menos unos 40 minutos. Se quedó dormido. Hola Justin. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gracias!